Y ahora vamos a la ciudad de Los Ángeles que registra un incremento de accidentes que involucran conductores que se dan a la fuga. En los primeros meses de este año, este tipo de accidentes aumentó en un 19% en el centro de la ciudad. Dunia Elvir de Telemundo Los Ángeles nos acompaña con todos los detalles. Buenas noches, Dunia. Cuéntanos qué consecuencias legales hay para alguien que atropella a alguien y se fuga. Las consecuencias son graves, Vanessa. Buenas noches. Por eso las autoridades le recuerdan al público que huir de la escena es un crimen. Permanecer en el lugar de un accidente es su obligación, así como llamar al servicio de emergencia 911. De lo contrario, si el peatón fallece, usted puede ser acusado de homicidio culposo. Y aunque la víctima sobreviva, también podría enfrentar tiempo en prisión. Escuchemos. Es parar y darle los primeros auxilios y no fugarse. Porque tal vez podría estar en vida todavía mi tío y pasó tiempo para que le hablaran al 911. En lo que va del año, han ocurrido aproximadamente 600 incidentes clasificados como felonías de conductores que huyeron de la escena al atropellar a personas. La policía también dice que unos huyen por miedo porque no tienen licencia de conducir o no tienen seguro, pero irse puede agravar su situación legal. Así que lo más importante es quedarse y llamar al 911. Vanessa. Por supuesto. Muchísimas gracias, Dunia, por esta información. Gracias.